miércoles de la novena semana del tiempo ordinario del evangelio de marcos 12 18 27 en aquel tiempo se acercaron a jesús unos saduceos los cuales dicen que no hay resurrección y le preguntan maestro moisés nos dejó escrito si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos que se case con la viuda y de descendencia a su hermano pues bien había siete hermanos el primero se casó y murió sin hijos el segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos lo mismo el tercero y ninguno de los siete dejó hijos por último murió la mujer cuando llegue la resurrección y resuciten de cuál de ellos será mujer porque los siete han estado casados con ella jesús les respondió no estáis equivocados por no entender la escritura ni el poder de dios pues cuando resuciten ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio serán como ángeles del cielo y a propósito de que los muertos resucitan no habéis leído en el libro de moisés en el episodio de la zarza lo que le dijo dios yo soy el dios de abraham el dios de isaac el dios de jacob no es dios de muertos sino de vivos estáis muy equivocados quienes eran los saduceos los saduceos se mostraban escépticos con respeto a la espera mesiánica rechazaban la literatura apocalíptica reciente y rechazaban la tradición oral su canon se reducía al pentateuco rechazaban la idea de la resurrección que formaba parte de la espera mesiánica y escatológica y también de la inmortalidad del alma en el diálogo que hemos escuchado se manifiesta como los saduceos creían que un hombre resucitaba cuando su hermano le suscitaba una posteridad para ellos la eternidad del hombre se confundía con la conservación de la especie era gente realista que calculaba perfectamente el pro y el contra de cada situación en su lógica estaba el querer desembarazarse de un hombre peligroso como jesús pero no perdían la calma eran objetivos y consideraban superfluo el apasionamiento de los fariseos los saduceos quieren poner a jesús en ridículo ante el pueblo impulsando hasta el absurdo sus ideas sobre la resurrección ideas que jesús compartía con los fariseos la respuesta de jesús muestra que la fe en la resurrección es fe en la potencia de dios dios tiene poder para crearlo todo nuevo el creyente no debe perderse en el racionalismo de la fantasía humana dios es un dios de vivos por esto se presenta a moisés como el dios de abraham el dios de isaac el dios de jacob las trampas humanas la casuística absurda no entra en los planes de jesús la fe en la resurrección en el dios de vivos es muy superior a las nimiedades racionalistas del ser humano hoy sería bueno pensar en las veces en que queremos analizar con nuestra perspectiva de seres humanos realidades que se escapan o son más grandes que nuestra mente abiertos a la trascendencia a la lectura de la vida desde otra mirada desde la presencia del espíritu santo en nuestras vidas recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén